Y vamos al Evangelio del día de hoy que tomamos de San Lucas en su capítulo 4, versículos 16 a 30. Y dice así, Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo, Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la escritura que acaban de oír. Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios. Y se preguntaban, ¿No es este el hijo de José? Jesús les dijo, Seguramente me dirán aquel refrán, Médico, cúrate a ti mismo, Y haz aquí en tu propia tierra Todos esos prodigios que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió, Yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en tiempos de Elías, Cuando faltó la lluvia durante tres años y medio. Y hubo un hambre terrible en todo aquel país. Sin embargo, A ninguna de ellas fue enviado Elías, Sino a una viuda que vivía en Sarepta, Ciudad de Sion. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, Ninguno de ellos fue curado, Sino Naamán, Que era de Siria. Al oír esto, Todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira, Y levantándose, Lo sacaron de la ciudad, Y lo llevaron hasta un precipicio de la montaña, Sobre la que estaba construida la ciudad, Para despeñarlo. Pero él, Pasando por en medio de ellos, Se alejó de ahí. Esta es palabra del Señor. Pues aquí tenemos un pasaje curioso, Y al mismo tiempo, Que nos llena de un poquito de intriga. De intriga. Nos preguntamos, ¿Por qué San Lucas pone exactamente este pasaje, Al inicio de la vida pública de Jesús? ¿Por qué no lo puso un poquito más adelante, Cuando Jesús ya se había consolidado en su apostolado? Acuérdate que después de que nos cuenta la infancia de Jesús, Pues Jesús se va por ahí a Cafarnaúm, Lago de Tiberiades, Magdala, Todos esos pueblitos que están en torno al lago, Y comienza su ministerio, Comienza a hacer milagros, Comienza a predicar, Y Lucas nos pone que regresa a su pueblo. Dice, A su patria. Este regreso de Jesús a su patria, Nos lo quiere pintar, Lucas, Como un resumen de la vida de Jesús. Donde todo empieza bien. Tiene un bonito desarrollo. Las cosas se van dando. Y de pronto, Cambio de opiniones, Cambio de actitudes, Cambio de disponibilidad interior, Hasta llegar a la oposición, Y llegando al punto de que quieren matarlo, Quieren despeñarlo, ¿Verdad? ¿Por qué? Porque ya es incómodo. Pues Lucas, Este momento nos ha pintado la vida de Jesús, Lo que va a ser todo el resto del Evangelio. Jesús va a ser, Primero, Causa de preguntas. ¿Quién es? Se dicen sus paisanos, No es este el hijo de José, El carpintero. No es este el hijo de María. ¿Qué quiere decir Lucas aquí? Que la persona de Jesucristo, Será a lo largo de toda la historia, Una fuente de preguntas. ¿Quién es? ¿De verdad es el hijo de Dios? ¿De verdad era Dios? ¿No es solo un profeta, Un iluminado, Un gurú? ¿Quién es Jesús? No solo es uno que tuvo grandes ideas, Y un gran proyecto para la humanidad, Y que luego poco a poco, Se fue echando a perder su fama, Publica un poco lo que le pasa a los presidentes, ¿Verdad? Arrancan bien, La gente los lleva al podio, Los se eleva, Y los sienta, En la silla presidencial, Entran por ahí, A la oficina del presidente, El despacho del señor presidente, Y luego, Tienen que ir tomando decisiones, Sobre la vida de todos los días, Decisiones que no siempre son acertadas, Decisiones que afectan mucho, La vida de todos los días, De una nación, Y se echa a perder la fama, Y yo y los medios de comunicación, Están listísimos para saber, En qué porcentaje está la fama, De nuestro señor presidente, Y ahí lo van catalogando, ¿Verdad? Tienen sus métodos, Para poder decir, Pues ya se cayó su popularidad, Exactamente así a Jesús, Todo iba bien, Todo empieza a la grande, Todo parece que va a funcionar, Pero hay siempre la pregunta, ¿Quién es este realmente? Y él dice quién es, Con esta descripción, Lo primero dice es que fue a la sinagoga, Nos hace pensar que Jesús no se presentaba, Como decir, Ya llegué yo aquí a poner orden, No, Él se presentaba como un ciudadano, Como un hombre de todos los días, Normal, Que tiene su casa, Que participa en las actividades, De la sinagoga, Porque dice, Como era costumbre, Fue a la sinagoga, Como era su costumbre, En sábado, Se ve que Jesús, No es que estaba todo el día, Y todos los días en la sinagoga, Ni llegó allí diciendo, Dame los libros, Que yo de esto sé mucho, No, Él simplemente participaba, Y participó como uno más, Dicen que llegó, Y como ahí, Pues había la costumbre, De que el encargado, De entregar los rollos, Pues él elegía a quién, A quién, Vamos a ver, Quién está por aquí, Quién ha llegado, Hay uno que es del pueblo, Pero estaba afuera, Y ha regresado, Vamos, Te tienes el honor, Y dice que empezó a leer ese pasaje, Dice, Que empezó a leer ese pasaje, Dice ahí, El Espíritu del Señor, Está sobre mí, Porque me ha ungido, Hasta aquí pues no pasa nada, Todo va bien, Me ha enviado, Para predicar, La buena nueva a los pobres, Anunciar la liberación, A los oprimidos, A los cautivos, La curación a los ciegos, Y dad libertad, Y proclamar, El año de gracia del Señor, Y paró la lectura, Enrolló el libro, Lo devolvió, Y se sentó, Bonito gesto que nos pinta San Lucas, San Lucas es un artista, En pintar, Los gestos que suceden, Cuando describe momentos, De la vida de Jesús, Imagínatelo ahí, El libro, El rollo, Lo va desenrollando, Por eso tiene como, Dos manillas, ¿Verdad? En que va girando, El libro, Porque no es como nosotros, Que le damos vuelta a las páginas, Los libros, De la sagrada escritura, Todavía hoy, Los judíos, Cuando vayas por ahí, Los tienen guardados, En un mueble especial, Con una cortina especial, Y ahí están, Las sagradas escrituras, La palabra de Dios, En un lugar de honor, Muy elegante, Y según sean las casas, O las sinagogas, Más ricas, O más pobres, ¿Verdad? Y ahí se ve, Que está, El lugar especial, Para los libros, Palabra de Dios, Dice que, Él se lo entregó, Empezó a desenrollarlo, Lo leyó, Y se sentó, Había la costumbre, De que cada uno, Interpretaba, Decía, Lo que aquel pasaje, Le decía a él, Y Jesús, Tuvo esa palabra, Que San Lucas, Repite, Muchas veces, En su evangelio, Creo que son siete veces, Sería bueno, Que lo agarrases de tarea, Por ahí dices, A ver, Vamos a ver, Cuántas veces aparece hoy, Con las computadoras, Y los programas, Y todo esto, Pues es más fácil, Hacer esta cosa, Muy bien, Pues dice que se sentó, Y empezó a desenrollarlo, Lo vio, Y ya sentado, Comienza a decir, La palabra clave, Hoy, Se cumple, Esta, Escritura, Hoy, Esta es una palabra clave, En San Lucas, Tu recuerdas, Cuantas veces lo dijo, Te recuerdas algún, Hoy de San Lucas, A mi me pasan por la mente, Por lo menos, Cuatro, Cuatro, Cinco, Hoy, Este pasaje de Lucas, Cuatro, En que Jesús, Regresa a su pueblo, Regresa, Y se hace presente, Va a la sinagoga, Participa, En la ceremonia del sábado, Y en esa participación que tiene, Pues comienzan a suceder cosas, ¿Cuáles son estas cosas? Le entregan el rollo, Lee la escritura, Un pasaje del profeta Isaías, Donde dice, El Espíritu del Señor está sobre mí, Porque me ha ungido, Y me ha mandado, El profeta Isaías anticipa la figura del Mesías, Que es el ungido, De hecho, La palabra Cristo, Cristos, Quiere decir ungido, De ahí viene la palabra crisma, Has escuchado, El santo crisma es la unción, La palabra Cristo es el ungido, Y la palabra Jesús es en arameo, Yeshua, Yeshua, Jesús, Jesucristo es Jesús el ungido, El ungido del Señor, Bueno, Pues dice que hoy se cumple, Te decía que el evangelista Lucas, Es especialista o por lo menos repite mucho esta palabra, Para él la palabra hoy es fundamental, Así como hay otras palabras en los otros evangelistas, Piensa San Juan, San Juan habla mucho de la vida, La luz, El agua, La tiniebla, La verdad, Estas son palabras típicas de San Juan, Pues lo mismo Lucas tiene sus palabras típicas, Con lo cual va especificando y poniendo los puntos claves en su evangelio, Una de esas palabras típicas, Puntos claves es, Hoy, Aparece por primera vez, Cuando los ángeles se presentan a los pastores, Y dice, Hoy os ha nacido un salvador, Hoy, Ya llegó la salvación, Aquí está, Aquí está el segundo momento creo, Muy importante para San Lucas, Cuando Jesús inicia su misión apostólica, Prácticamente aquí, En esta sinagoga de Nazaret, ¿Verdad? Dentro de unas cuantas semanas, Cuatro semanas, Cinco semanas, Estaremos por ahí, Con la ayuda de Dios, Con todo el grupo de peregrinos, ¿Verdad? Grupo de peregrinos para ese hoy, Hoy se cumple, Pues ahí en esa sinagoga de Nazaret, Hemos ido, Yo he ido muchas veces, Y ahí pues explicamos otra vez este pasaje, Este hoy se cumple, Con esto inicia el apostolado, Luego vamos a ver que no tuvo mucho éxito, Las cosas se complicaron, Se voltearon al revés, Todo parecía muy bonito, Pero ahí va, Vamos a otro hoy, De San Lucas, ¿Recuerdas cuando Jesús va a la casa de saqueo? Baja, Porque hoy, Me hospedo en tu casa, Vengo a cenar, Hoy me hospedo, Hoy vengo, Ya te llegó la gracia, Ya te llegó la conversión, Es hoy, Y ya cenando en casa de saqueo, Dice, Hoy ha entrado el reino de Dios, En esta casa, Hoy, Y bueno, Sigue adelante con otros hoy, Pero, El que San Lucas subraya de forma solemne, Importante, Fuerte, Es el hoy, Que Cristo dice al buen ladrón, Acuérdate cuando están en la cruz los dos, Y que dice el buen ladrón, Acuérdate de mí cuando estés en tu reino, Respuesta de Jesús, Hoy estarás conmigo en el paraíso, San Lucas subraya fuertemente la palabra hoy, Diciéndonos que para Dios no hay un para mañana, Un déjalo después, Un ya veremos, Un vamos despacito, Un no, No, San Lucas nos dice, Hoy llega la gracia a tu vida, ¿Cuántas veces has sentido tú en tu corazón, Esta palabra, Hoy tengo que cambiar, Hoy dejo este vicio, A veces yo me encuentro personas que dicen, Mire, Escuché su programa, Yo era un fumador empedernido, O un bebedor, Que me los he encontrado también, Y dije, Hoy dejo esto, Basta, Pues cuántas cosas podemos hacer con el hoy, Porque hoy llega la gracia de Dios, San Agustín se dio muy bien cuenta de lo que significaba el hoy en su vida, Y tiene una frase que dice, Temo la gracia de Dios que pasa y que no vuelve, Lo dice en un latín muy sabroso, Timeo deo transeuntem, Etenon redeuntem, Temo la gracia de Dios que pasa y que no vuelve, La temo, Temo perder esa oportunidad, Cuántas oportunidades te va a dar Dios, Cuántas oportunidades de cambio, Cuántas gracias, Tienes que dejar algo, Hoy, Tienes que cortar con algo, Hoy, Tienes que hacer algo, Hoy, No es como las dietas que se inician siempre, Mañana, Mañana comenzamos con la dieta, Hoy es fiesta, O es que tal, Mañana, Mañana comienzo a hacer ejercicio, Mañana, Mañana, Mañana comienzo a hacer un poco de vida de oración, Hoy ando muy carrereado, Pero mañana ya hasta mañana, Mañana, La clásica palabrita nuestra, Muy latina, Muy mexicana, Mañana, Déjalo para mañana, Bueno, Pues por ahí hay un elenco de los mandamientos del flojo, Yo no sé si tú los has leído, Uno de esos mandamientos del flojo, Fíjate bien lo que dice, No hagas hoy lo que puedes hacer mañana, Eso es un mandamiento del flojo, ¿Verdad? No hagas hoy lo que puedes hacer mañana, Déjalo, Déjalo, Aquí no, Aquí la gracia llega, Y es una gracia fuerte, Hoy, Tenemos ese hoy, Ahí está, El hoy de todos los días, El hoy de la gracia, Pues Jesús dijo, Hoy se cumple, Y todos se le quedaron viendo, Después de la gran pregunta, ¿No es este el hijo del carpintero? ¿De dónde le vienen tales cosas? Viene el hoy, Hoy llega esta gracia, Aquí está con ustedes, Y él se dio cuenta, Que ellos no lo iban a aceptar, Por ahí dice, No hizo ahí muchos milagros, Por su poca fe, Por su poca fe, Los de su casa, No tenían fe en él, Y aquí viene la gran pregunta, Para ti y para mí, ¿Tienes fe en las personas, Que viven en tu casa, O tú las ves con el ojo, De los fastidios que te dan? Porque normalmente, Las personas que viven con nosotros, Tienen una cara pública, Y una cara privada, Y cuando vamos al público, Y dicen, Oiga, Que estupenda persona, Que maravillosa, Que fortuna tienes, De vivir con ella, Y tal, Y nosotros, Que conocemos bien, Como anda el patio, Por allá de casa, Dice, Uy, Si ustedes lo vieran en la casa, Como son las cosas, No me dirían esto, Claro, Estamos exactamente, Como en la situación de Jesús, Pues Jesús se da cuenta, Y dice, Me dirán ustedes, Que médico, Cúrate a ti mismo, Y les comienza a contar, Aquellos dos, Pasajes de la escritura, Uno de Elías, Uno de Eliseo, Y dice, ¿Por qué Elías, No hizo llover, Durante tres años, Y unos cuantos meses, Seis meses me parece que fueron, ¿Por qué? No tenían fe, Era una prueba, Que Dios les mandaba, A ver si se convertían, Aquel pueblo, Se había echado a perder, Habían traído una reina, Que se trajo todos sus dioses, Todos sus sacerdotes, Todos sus profetas, Y el rey, Que era débil, Débil de psicología, Débil de voluntad, Débil de personalidad, Pues se dejó, Por así decir, Mangonear por aquella reina, Y vino la desgracia sobre el pueblo, O el otro caso, De Naaman el sirio, Igual, El profeta Eliseo, No se puso a curar, Todos los de Israel, Pero a este hombre, Que lo había mandado Dios, Sí, Lo curó, Y la gente se le echó encima, Y aquí tenemos exactamente, Un reflejo, Lo que nos cuenta el evangelio, Y que pasa todos los días, De nuestra vida, ¿Por qué? Porque la opinión pública, Cambia, Tú llegas esperando, Que todas las cosas vayan bien, Y la opinión pública, Se le echa encima, Todo se acabó, Le vieron con otros ojos, La cosa se vino abajo, No funcionó, En absoluto, ¿Y qué pasó? Querían despeñarlo, Dice que lo sacaron, Fuera de la ciudad, Para despeñarlo, Imagínate, En pocas horas, Por no decir minutos, ¿Cómo iba cambiando la cosa? De la bienvenida, Que llega, Nuestro paisano, El que ha hecho tantas cosas, Etcétera, Unas cuantas palabritas, Y comienzan a cambiar los ánimos, Y dice que, Lo sacaron, Pero luego, Añade el evangelista, Jesús pasó, Por en medio de ellos, Y se fue, Se ve la fuerte personalidad, De Jesús, No importa como están, Y los gritos, El dueño de sí mismo, Se impuso a ti.